Estamos aquí en la yarta Casi, casi, casi Ahora descargamos todo esto que es aquí Mira todo lo que volvamos hoy Vamos ahora a venderle A venderle esto que está aquí Vamos a ver cuánto pagan por el aluminio Vamos a vender este aluminio Vamos a venderle estos cables Vamos a ver lo que pagan por los cables Esto es Staling Steel Con estos aluminio Bueno, vamos a venderlo a ver cuánto los áfores Bueno, ya terminamos de vender el El metal ferroso, este es el no ferroso Es el aluminio Tenemos aquí varias piezas que vamos a vender Vines de aluminio Ellos tienen un mejor valor Son de aluminio, ¿sabes? Tenemos aquí varios alternadores Los alternadores también se venden normalmente Con otros precios Miren, los aquí Miren, los aquí Miren, esta bomba de agua nueva de paquete Esta nunca se usó Miren Miren, esto esto es el aire acondicionado y sabrá dios de qué carro es esto no quisiera ni botarla pero no sé qué carro es nueva está entonces vamos a ver cuánto nos pagan por todo esto que está aquí ah al igual que esta batería tiene un precio diferente los alternadores los ponemos aquí lo que va a llevar esto primero los ríos ok vamos a vender los ríos primero vamos a ver cuánto nos pagan por los ríos ok andré ven vamos a poner los ríos hay que limpiar los otros solo mira todo esto para acá solo al controlador de poma vamos aquí con el jefe con el jefe que llegó tiene cara de malo tenemos que respetarlo este tipo parece peligroso hay que limpiar eso también vamos viendo para la pesa aquí manejando jajajajaja y ¡Vamos a enterrarla! Siempre tiene que estar en cero. ¿Quién va a sacar la caja? ¡Ya! ¡Ya! ¡En los videos! ¡Vamos! ¡Abra! ¡Singata, no! ¡Abra! ¡Está con la batería primero! ¡Espera, espera! ¡Abra! La batería tiene un precio diferente a este albuño. ¡Batería! ¡Unidad! ¡Es motor de unidad! ¡Espera! ¡Especificale! ¡La batería tiene el plomo! ¡Vamos! sepiringa gana le pregunto a un rato si este caballero de corriente o electricidad qui te respondió 1,2 Esto es aluminio limpio, tiene un precio diferente. En cero, 110 libros, pero hay que descontarle 12. Lo más lindo que hay aquí en Miami. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 3.16 hay que descontarles 316 libras para que se mire porque no se ve nada esto era uno de los que hace grafite por la noche en los restaurantes si no tienen que hacer un tatuaje en la nalga que rico un tatuaje en la nalga que rico es el descarado hay que descontarles 316 libras 1.115 1.115 estos son motores de arranque tienen un precio diferente y 2.115 2.115 2.115 2.115 2.115 2.115 3.115 2.115 2.115 2.115 3.115 2.115 3.115 3 3 3 3 ya loco hay que contarle 12 libros y ya terminaste ya terminé ya mi amor hay que poner el dedito este aquí vamos a ver cuando lo pagan este es el lugar que mejor paga el no ferroso de aquí de Miami te tratan muy bien muy afeminado te tratan aquí te tratan con mucho cariño te tratan con mucho amor y mucho cariño es ese muchacho que esta ahí viene por aquí sueltan el dinerito vamos vamos muévete aquí es donde viene la pasta si me pones nervioso te puedo dar maticerito yo no se para que cuenta tanto el dinero pagarte para que esa es la dueña aquí de todo esto que esta aquí los mejores precios de Miami seguro que si con Gloria Estefan se los voy a demostrar ahora mismo seguro que si mire vamos a demostrárselo ahora mismo los mejores precios de Miami aquí aquí no hay mentira ni nada aquí esta así que cualquier cosa este es el lugar para venir aquí a comprar a vender vale nos vemos bien 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 si